Señor Gutiérrez, ¿cuál es la postura de la Iglesia a la luz del mundo de que su líder enfrente cargos de violación y que se le haya fijado una fianza tan alta por temor a que se escape? Muy buenos días con ustedes. Para nosotros es una oportunidad y agradecemos el que nos den la oportunidad de comentar con ustedes con respecto de estas imputaciones que se han vertido contra el director internacional de la Iglesia, el apóstol Nazón Joaquín García. Quisiera iniciar especificando lo siguiente. El apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Nazón Joaquín García, siempre se ha conducido con apego a la ley y con un pleno respeto a las instituciones y a la dignidad de las personas. Él nos ha enseñado que quienes atentan contra la dignidad de las personas son sujetos moralmente responsables ante Dios y, por supuesto, también plenamente responsables ante las autoridades civiles competentes. En la Iglesia se nos enseña a respetar y cuidar de nuestra persona, de nuestras familias, de nuestros hijos y de todas aquellas personas con quienes convivimos día a día. Y de ninguna manera permitiríamos nosotros que sean objeto de violencia, agresión, lesiones o cualquier tipo de abusos.